Bueno, como decía, tenía contrato de Nelche hasta el 30 de junio, recibí la llamada del Deportivo, a pesar de la lesión de Germán, que dentro de lo malo se quedó en menos grave de lo que parecía, y la verdad que no dudé, porque me siento identificado con esta ciudad, con este club, y aportar mi granito de arena para conseguir el objetivo que se merece esta ciudad y este equipo de volver a la primera división. ¿Cuál es tu pensamiento para esta segunda etapa? Es decir, es un contrato corto, con una circunstancia muy especial, a medio de largo plazo, ¿qué piensas? Pues nada, pienso en trabajar, ya me he entrenado hoy, y aportar y asumar a que el equipo consiga el ascenso, y una vez se recupere Germán, si tengo que ayudar y jugar con el Fabril, lo haré encantado, e intentar subir puestos en la tercera división, que también creo que el Fabril tiene que estar más arriba, y aunque es difícil poder llegar a playoff, y nada, y con el primer equipo eso, sumar, 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 y cumplir el objetivo. Lo que viene es para con fecha de estudiar, ¿qué le va a hacer? Sí. ¿Acerrarás por qué me quedo el segundo el próximo sábado? Sí, bueno, estoy a esperar a la convocatoria, y yo estoy a disposición ya de mañana poder ir convocado. Vale, chicos. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Hola.